Hola, mi nombre es Cholun Ling, vengo de la empresa Demium y somos una incubadora y aceleradora de startups. Yo soy el VP de tecnología, diseño y experiencia de usuario y lo que hacemos básicamente ahí es buscar el mejor talento emprendedor, hacer un match con las mejores ideas que tengan una capacidad de ser escalables e incluso proyectadas al mercado y generar startups que tengan una probabilidad de éxito y una tasa de éxito bastante elevada comparado con la típica cifra que se comenta de que 9 de cada 10 startups mueren o fallan. Conozco KeepCoding casi en paralelo con mi incorporación a Demium. Ya había oído algo de vosotros pero básicamente tuvimos esa conexión y esa sinergia. Es la calidad con la que salen los alumnos, desde la calidad de los proyectos que básicamente refleja las capacidades técnicas que se han ido desarrollando. Esto creo que es totalmente diferencial por cómo os nutrís, por ejemplo, que podáis tener uno de los founders que esté en Estados Unidos, que esté en una matriz de lo que es el core de la tecnología y sois muy vivos a la hora de crear los programas de formación. Tienen un ciclo creo que muy lógico y muy completo, ¿no? Hacéis un end-to-end. Pues sin duda, como dices, ¿no? De los proyectos finales del Bootcamp, ya conocía previamente, porque he venido a otras clausuras vuestras, de la parte de web y de mobile, pues obviamente son productos que son muy palpables, son muy visuales y hay una calidad indudable, ¿no? Muchas tienen potencial incluso de explotación. También me consta que como está programado de cero con esas tecnologías y respetando todo desde la arquitectura hasta el producto final, pues son productos con un potencial brutal de explotación posterior, incluso de comercialización. Y una cosa que me ha sorprendido bastante, muchísimo y me ha agradado, son los proyectos de Big Data. De hecho, quisiera felicitar a las personas que lo han orquestado y alumnado, porque son productos que tienen una capacidad de ser utilizados en entornos reales, tanto de negocio, hemos visto temas de medioambientales, incluso Smart Cities. Pues, sinceramente, es bastante sorprendente que personas en un año lectivo salgan con esas calidades, esas capacidades y esas comprensiones, ¿no? Eso creo que es, una vez más, diferenciar.